listos bueno, unos otros minuticos de más, a ver quién más se une ya pegamos Buenas tardes Buenas tardes bienvenido gracias esperamos unos minuticos de más hasta las 10 y empezamos listo listo listos 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 Gracias. Sí, buenas tardes, Catrina. Buenas tardes. Vamos a empezar. Aquí ya estamos activos. Eso, me alegra. Recuerden, ahí tienen el micrófono, la cámara, por si la quieren abrir, no hay problema. Estamos en confianza. Gracias. 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 Listo. Bueno, entonces, empecemos. Voy a compartir aquí unas diapositivas para que me ayude con la presentación. Entonces, necesito que me confirmen. Entonces, necesito que me confirmen, por favor, si lo ven. Ahí se ve bien. Listo. Listo. Muchas gracias. Sí se ve. Listo. De una. Empecemos de una. Entonces, buen día a todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Andrés Guido. Mi nombre es Andrés Guido. Esto se llama Fenómeno Beatmaking. Me voy a presentar primero que todo. Yo sé que algunos ya nos conocemos. Ya acá hay amigos. Hay unos que nos conocemos un poquito, pero hay otros que no conozco realmente. Entonces, me presento. Soy Andrés Guido. Ya cambié la foto, ¿cierto? La deposité a mi foto. Sí se hace. Listo. Eso. Estoy actualmente en décimo semestre de la Universidad Pedagógica. Cabe mencionar que este trabajo, el cual denominamos Fenómeno Beatmaking, es como el trabajo de grado, ¿sí? Es como el proyecto que tengo que presentar para la licenciatura en música de esta universidad. Entonces, estoy en Bogotá. También soy egresado de la Escuela Fernando Sor. Fue como curioso tener estos dos enfoques. Porque, pues, y la fortuna, tuve la posibilidad, pues, de estudiar en la Universidad Pedagógica actualmente y culminar como profesor y saber todo lo que es teoría musical y pedagogía sobre todo. Pero, pues, atrás, hace un par de años me salí de la Escuela Fernando Sor y ahí pude tener muchos conocimientos sobre lo que es producción musical. Entonces, este, digamos, este resultado de este curso es como el empalme de estos dos, de estos dos espacios de aprendizaje. Listo. Actualmente soy profesor y productor musical. Digamos que he tenido como más esto, enfoque con lo que es la producción musical. Ahorita, digamos que esta es la primera experiencia que estoy así teniendo así con un grupo como ustedes para enseñar lo que es producción musical y beatmaking. Porque sí he tenido experiencia, pero es más como con niños, ¿no? Como con escuelas, colegios y este tipo de educación. Mi nombre artístico, ahí está, es ProLyric. Ahí me pueden buscar en redes. Sé que algunos ya me siguen y muchas gracias. Pero, pues, los que no, me pueden buscar ahí en redes, Spotify, YouTube, Instagram. Bueno, ya saben. Quisiera, ya como me presenté, voy a poner ahí un poco como en el colegio. Y ahora, pues, como el turno de ustedes. Pero quisiera que cada uno hablara muy brevemente. Acá, como dice, de uno a dos minutos. Muy brevemente. Que se presenten, digan como el nombre, su edad, si quieren, de dónde son, de dónde están, qué ocupación tienen, si ha estudiado o estudia actualmente música. Y un último puntico que me hace, que se me hace interesante. De pronto voy a saber, es como qué problemas o dificultades se encuentra para aprender sobre producción musical. Eso me va a ayudar mucho y me va a ayudar a tener una pequeña noción de cómo estamos, de qué dificultades se encuentran y cuáles retos podemos mirar aquí en este curso. ¿Listo? Entonces, voluntariamente, ¿quién se atreve aquí a presentarse? ¿Me escuchan? Sí, mi hermano. Bueno, mi nombre es Fernando. Soy de la ciudad de Bucaramanga. Tengo 33 años. Trabajo como ingeniero de sistemas, actualmente. Tengo un estudio de grabación en mi casa, un home studio y cacharreo con esto de la producción y el beatmaker, así ya va algunos años. No tengo ningún conocimiento a nivel profesional sobre esto. Todo lo que he aprendido ha sido de manera empírica, viendo videos por YouTube y practicando más que todo. ¿Qué problemas he tenido? Pues, digamos que en un inicio, pues, acceder de pronto a la información de producción musical hace unos años era un poco difícil, porque era mezcla máster, beatmaker. Hoy en día, pues, ya es mucho más fácil gracias a las redes sociales, a estas plataformas que se han implementado. Pero, pues, anteriormente, digamos que esas eran las dificultades que en un inicio tuve. Como no encontrar a alguien que de pronto lo guiara a uno en una forma de estudio autodidacta. Pero, pues, a medida que ha pasado el tiempo, digamos que hemos ido aprendiendo. No mucho, pero sí poquito. Espero aquí, pues, en este curso mejorar mis habilidades. Soy de la ciudad de Bucaramanga. Ya les había hecho eso. Muchas gracias, Fernando, ¿verdad? Sí. Listo. Gracias. ¿Quién más quiere opinar? ¿Y qué más, Marcelos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Santiago? Mi nombre es Santiago Pineda. Mi nombre artístico es Cuatro. La mayoría de mis amigos me conocen como Cuatro. Bueno, ¿qué les cuento? Yo, realmente, ahorita soy estudiante y trabajo en mi empresa, en mi sello, Cuatro Records. Estudio música en la UNAT. Actualmente voy en sexto semestre y, realmente, acompañado con producción musical. Pero la producción musical desde hace tiempo, ya más de tres años dándole. Yo creo que siempre he sido, siempre he sido, sí, tres años. Siempre he sido muy autodidacta. Realmente, todo lo que sea producción musical, yo lo he investigado por mis propios medios, leyendo libros, comprando guías, cursos, videos tutoriales, hacer conexiones en Instagram. He aprendido bastante por post de algunos productores musicales que publican, así como breves, como fragmentos informativos muy precisos acerca de tales herramientas de producción musical, de mezcla, de máster. Entonces, me he enfocado como en ser muy integral, en producir, mezclar mi propia música y masterizarlas. Y ahorita he estado enfocado en mi proyecto educativo, en el cual he sacado unas guías que yo te había comentado, ¿te acuerdas? Unas guías de todo lo que he aprendido en estos tres años, está implantado en esas guías, paso a paso. O sea, así como cuando tú no sabes cómo empezar, no sabes por qué camino elegir, yo prácticamente he plasmado esa estrategia que a mí me ha servido y que me sigue sirviendo hoy en día en mi estilo de trabajo, en mi workflow. Y me ha generado bastante satisfacción escuchar que cada vez mejora la calidad de contenido, pues por los fundamentos aprendidos y practicados cada día, ¿no? Entonces, las problemáticas realmente no han sido un límite para mí porque me he enfocado en buscar en todas las redes disponibles. A través de un aparato como un celular y un computador puedo buscar información de todo lado y de gente muy profesional, como gente también que ha sido empírica, pero he descubierto cosas que hasta los profesionales no sabían. Entonces, no he tenido límites en ese aspecto, ni problemas, o sea, realmente siento que he tenido como prueba y error cuando tú usas una herramienta o quieres, digamos, conseguir cierta profundidad y tridimensionalidad en tu mezcla, pero no sabes cómo manipular, digamos, en el river el tiempo, el tiempo del decay y todo eso. Entonces, como que no sabes qué tanta profundidad darle hasta que ya realmente estudias los parámetros del river y ya analizas cómo matemáticamente puedes acomodar el tiempo del decay al BPM de la música, ¿no? Entonces, ya sabes qué tan lejano quieres darle o qué tan abierta, qué tanta profundidad quieres darle a tus mezclas. Entonces, ya cuando tú conoces eso ya te sientes como prácticamente como un dios porque puedes crear todo a tu antojo a nivel auditivo, crear cosas así sutiles que llamen la atención y que causen un impacto brutal. Entonces, pues realmente lo que te digo, llevando todo al cabo, siento que los límites son más que todos mentales porque podemos encontrar información en todo lado, información gratuita, de pago, que realmente vale la pena. Entonces, sí, ha sido todo este proyecto, en este camino que ha sido duro y hay que seguir dándole y es fuerte, fuerte, pero lo importante es tener un enfoque y saber a dónde quieres llegar. Listo. 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 Muchas gracias, Santiago. Continuemos. ¿Quién más? Listo. Muy bien. A ver, tengo como 12 conectados, sin miedo. Hay ideas que tengamos. Pero bueno, me presento rápido. Yo soy Viviana. Estoy actualmente estudiando música en la UNAD, también como en Santiago. Voy en séptimo o octavo semestre. Pues tengo experiencia más que todo empírica antes de la carrera universitaria. Y, pues, mi idea con este curso es, pues, complementarlo con la cuestión digital. Mi enfoque, pues, es con producción musical. Sí. Pero entonces, de lo que he charlado con Andrés, mi gran problema es como la posibilidad de usar todas esas herramientas, como dice Santiago, que existen en internet. Pues yo sé que si uno se pone a cacharrear cualquier cosa sale, pero, pues, digamos, darle una utilidad en el contexto de cada persona. Y, personalmente, mi gran problema es como el sonido digital, como aprender a usar, no sé, como los, los, los bits, como vamos a hacer ahora, o como los sonidos en loop. Y eso ha sido como algo muy complejo para mi mente. Pero creo que esto va a ser muy útil para desarrollar esa parte. Gracias. Super. Gracias, Vivi. Ahora escucha al nene y todo. Listo. Continuemos. Hola. Mi nombre es Lucas. Tengo 15 años y soy de Chile. No estudio nada referente a la música, pero es como mi hobby. Es como lo que pasa haciendo tiempo. Y, bueno, entré un poco por, porque hago canciones. Soy rapero. Entonces, quería partir haciendo pistas o mezclándome las voces yo, para no tener que depender de nadie más. Y de ahí entré un poco a lo que es la música, pero lo mismo, como decían anteriormente, todo es a base de tutoriales en YouTube o algo así. Entonces, como problemática como tal no tengo, pero me gustaría tener así como una guía un poco más específica sobre cómo seguir ciertos pasos de producción musical. Ya que todo es como a grandes rasgos y súper básico. Y eso. Eso. Bueno, pues muchas gracias, Lucas. Que este curso pueda llegar hasta allá. Gracias por inscribirte. Y supongo, no hemos tenido la oportunidad de preguntar, pero me causó curiosidad así rápido. Yo supongo que fue por ese bit el contacto, ¿cierto? Sí. Lo subió una historia, la compartió y ahí me llamó la atención y al tiro aproveché la oportunidad. Listo. Vale. Muchas gracias, Lucas. Listo. Sigamos. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas. Buenas. Mi nombre es Juan Manuel. Mi nombre artístico es Black Box. Soy de la ciudad de Bogotá. No, nunca, la verdad, nunca he estudiado música, pues estoy en este tema más por lo que pues yo soy en sí y pues quiero, tengo un home studio también en mi casa y pues estoy empíricamente aprendiendo a toda la cuestión de mezcla y máster. Y pues ya que se dio la oportunidad de este curso, pues quise participar como para tener más conocimiento y ir aprendiendo un poquito más de toda esta cuestión para poder de pronto hacer mis propias bits y aprender un poco más de esto. Bueno, pues gracias por la oportunidad y aquí estamos para aprender. Gracias. Ok. Bueno, pues gracias a vos también por confiar. Listo. ¿Quién sigue? Listo. Gracias. Gracias. Listo. Listo. Si quieren, yo me presento. Mi nombre es Luigi Cabrera. Es mi nombre real, no es mi chapa, me llamo Luigi. Mi nombre artístico es Luis Juan. Mi ocupación actual, pues yo soy estudiante, estudio en la Nacional Sociología. No estudio música ni la he estudiado, digamos no formalmente. Todo lo que he aprendido al respecto ha sido, pues sí, empírico, por vueltas de internet sobre todo. Y los problemas y dificultades que he encontrado para aprender, digamos, yo creo que se relaciona con lo que ha dicho la mayoría. Yo creo que hay bastante información, yo creo que la información abunda en internet, pero yo creo que el problema que he tenido es como saber cuáles son los pasos que debo seguir. Es decir, la información abunda, pero como que ha sido un problema para mí como tener claro qué debo aprender primero y qué debo aprender después, como cuáles son esos pasos que uno debe seguir como para perfeccionarlos. Pues sí, perfeccionando sus técnicas y tal. Llevo como un año más o menos dándole a los beats y tal y también me gusta el tornamesismo un poco y me gusta el scratch y todas las bretas y ya. Listo. Súper, Luigi. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere hablar? Sí, sí, mío. Bueno, buenas tardes. ¿Me presento yo? Ah, bueno, que pena, siga para Natoyan. Natoyan, parcero. Sí, buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es José Guillermo. Actualmente estoy en la ciudad de Bogotá. Soy, como tal, trompetista. Estudio en la Universidad Pedagógica y, bueno, todo mi quehacer, pues, ha sido netamente instrumental y pedagógico, dando aquí mis primeros pasos en lo que sería la producción y el beatmaking y, bueno, espero, pues, de este taller poder formar unos buenos cimientos. Súper. Listo. Muchas gracias, José. Sí, ya vos es un amigo ya de la universidad, entonces, chévere. Gracias también por la confianza. ¿Quién más? El compañero que habló ahí antes de... ¿Qué tal? Me llamo Pedro. Estudio música. Vivo en Bogotá. Estudio música ahorita en la pedagógica. Tercer semestre. Pues mi instrumento principal es guitarra acústica, pero realmente toco, pues, varios instrumentos. Aquí, o sea, pues, tengo como un poco acercamiento a producción, pero muy empírica y por amigos que me han enseñado cosas. Digamos que comparto lo que hice el pana de Luigi, que es como... hay mucha información, pero uno no sabe por dónde entrarle. Creo que es también un problema como el lenguaje técnico también, como... también que no se le da pereza como cacharrearles ya más a fondo, pero, bueno. Y no nada, me... o sea, digamos, estudio música y eso, pero mis intereses son a profundidad, digamos, es composición. Y en una puesta en vivo ya el tema de la improvisación, pues, como que me llama mucho la atención. Y ya. Eso sería todo. Listo. Gracias, Pedro. Bueno, seguimos. A ver quién nos está por ahí. De pronto que quiera participar. Ahí, ¿no? Bueno. Está también Alejandra. Alejandra Contreras. Diego, que de pronto no los escuché, pero, pues, bueno, no pasa nada. Diego, ya, eh... Ya de pronto, si más adelante puedes hablar, todo bien, participar. Alejandra Contreras, no sé qué... no se quiso presentar, la voy a echar al agua porque ella es mi novia. Y... 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 Y pues, bueno, también le agradezco. Ya más que todo me está ayudando a la logística y... Pero también dijo que quería aprender, entonces yo también la escribí. Entonces, nada, continuemos. Bueno, gracias a todos por la presentación. Vi más o menos que en el último punto que dijeron acerca de los problemas o esas dificultades. Entonces, básicamente es... Lo que encuentro es que hay mucha información, pero no se sabe por dónde empezar, no se sabe cómo estructurarla, cómo organizarla, como para que tenga una utilidad, ¿cierto? Eso fue como el común denominador de ese problema. O sea, se sabe que existe, que está presente la producción musical, que se utiliza, pero, pues, no sabemos mucho de eso. O, pues, de pronto sí sabemos, pero está desordenado. Entonces, pues, bueno, afortunadamente, para esto, pues, con ese objetivo quiero abrir este espacio porque sé que a muchos les interesa, pero no hay como esa manera de dónde empezar. Y, pues, bueno, como dije, me toca hablar un poco rápido porque este curso aún así dure cinco clases, como les comentaba. Esta es la primera. Voy a andar muy rápido de tratar de cubrir todos los aspectos que, según mi experiencia y según mi conocimiento, he podido ir organizando, ¿sí? Esta primera clase que vamos a ver es... vamos a contextualizar y vamos a hacer un pequeño repaso histórico de qué es precisamente la producción musical, hasta donde se viene a llamar o a definir como beat making, ¿listo? Entonces, ahora sí, pasemos ahí rápidamente quién de pronto, también voluntariamente, quién quiere opinar, quién quiere decir, qué es beat making, qué consiste, cómo se hace, qué definición le encuentra a eso. Recordemos que ahorita podemos intervenir mucho. Más adelante yo voy a hablar, ¿listo? Obviamente, si tienen preguntas, pues, las hacemos. Ahí pueden hacerse los espacios si me hacen las preguntas, pero ahorita aprovechen y hablen. ¿Qué es beat making? ¿Nadie? Si me escuchan, ¿sí es cierto? Sí, eso sí es. Bueno, nadie quiso opinar, oiga. Nadie, uno, una opinión. La generación de beats, literal es eso. La generación de beats, listo, bueno, empecemos. ¿Cuál es mi opinión? ¿Alguien opinó ahí? Amigo, espera, tomo la palabra. Ah, dale. Beat maker, pues, es el artista creativo que se encarga de componer los tracks, los bases instrumentales, en cual se adecúan al artista cantante, al compositor. Es el encargado de crear ese plano sonoro, ¿sí? El que se encarga de tomar las capturas de voces y guardarlas, ¿no? Pero el estilo beat making, más que todo, es como hacer beats, ¿sí? Hacer las bases y los tracks, los instrumentales, como se conoce. El que se encarga de componer el genio detrás de esos grandes canciones y esos grandes éxitos. Perfecto, listo, listo, sí, muchas gracias, esto, Santiago. Efectivamente, voy a darles mi, voy a complementar dando mi definición. Si nosotros traducimos, obviamente es una palabra en inglés, ¿no? Si la traducimos literal, como que nos genera beat, de pulso, o de ritmo, making, de creación, ¿no? Entonces, como creación de ritmos. Pero eso como que no es una definición muy amigable, ¿no? Como que se queda corta. Entonces, yo formulo esta definición, que pues no la formule ayer, no, sino que eso es de un proceso. Y la defino de esta manera. Consiste en el conjunto de acciones que se realizan e involucran principalmente el uso de herramientas tecnológicas con el fin de producir una obra musical tangible. Dichas acciones se articulan junto con los fundamentos de la teoría musical y también con la manipulación de fragmentos de audio, entre comillas, o entre paréntesis, samples. Y su resultado es una base rítmica y melódica que servirá de interpretación por uno o varios artistas de música, rap, y o afines. Si se fijan, aquí hay unas palabras o frases que están subrayadas, en donde hago énfasis como, primero, el uso de herramientas tecnológicas. Beat making, sí es producción musical, pero se empieza a conocer beat making, es porque por el uso de herramientas tecnológicas principalmente. Una obra tangible, ¿qué significa esto? Pues una obra musical tangible es con que yo le entrego un producto. No es una maqueta, no es un prototipo, no, es un producto que se va a utilizar con una finalidad. Puede ser para, como digo más adelante, como para artistas, o puede ser para otros, otros fines, ¿no? Pero es tangible. Se articula con los fundamentos de la teoría musical. Por supuesto, aunque a veces se discute un poco. Hay quienes dicen que no es necesario conocer fundamentos musicales. Entonces es respetable porque también pueden salir de ahí obras. Sin embargo, creo que en algún momento va a haber mucho vacío para hacer esa obra musical. Entonces pienso que es fundamental articular esos conocimientos musicales. Y el uso de fragmentos de audio o samples. El beat making, me atrevo a decir que el 90%, 95% está hecho a partir de otros sonidos, ¿cierto? Se toman fracciones de otras canciones, de otras composiciones, y las manipula y crea una nueva, ¿verdad? Pero ¿cuál es el resultado? Es una base rítmica y melódica, instrumental, como dijo aquí el compañero Santiago, que se utiliza para qué? Para la interpretación de música rap y o afines. Puede ser para el rapero, pero no solamente para el rap. Vemos que hoy en día se utiliza como música incidental, se utiliza también para música electrónica, para incluso música reggaetón. Bueno, son muchos los géneros que utilizan estos mismos métodos para generar sus propias músicas, ¿no? Entonces, continuando un poco y ya yendo un poco como a lo que es la historia, yo diseñé este diagrama o esta línea de tiempo, que es muy breve, sobre lo que es el sonido y la grabación musical. Voy a ser muy breve porque son puntos específicos que suceden en la historia y que están enmarcados principalmente por el final del siglo XIX, es decir, los años 1800, hasta la actualidad de hoy. Vamos a ver un pequeño repaso, ¿no? Entonces arrancamos mirando, ¿sí ven bien la imagen, cierto? ¿Correcto? Sí, sí. Era mecánica y acústica. Hay un momento en donde se parte como la historia y es con la creación del fonógrafo de Edison, de Thomas Alva Edison, que fue un inventor como que hizo muchos avances tecnológicos. Este en particular enfocado en lo que es la grabación musical, en donde se podía reproducir música por este aparato y aparte eso se podía, pues no música, se podía reproducir audio y grabarlo también por este conito que ven ahí. Se escribía como en un papel de aluminio y este cilindro daba vueltas, pero entonces tocaba, si ven la manivela, tocaba revueltas para que eso funcionara. Eso fue como el primer dispositivo que se encuentra en referente a esto. A partir de ahí como que la música tiene otro concepto porque antes de esto el que quería escuchar música tenía que ir a un concierto, ¿no? A partir de ahora se empiezan a crear esto y esto fomenta el uso y la escucha en el mismo hogar. Podemos llevar, tener grabaciones y podemos tenerlo en nuestro hogar, ¿no? Más adelante aparece lo que es el gramófono de Berliner, que es el que ven ahí, ojo, en 1887. Aparece muy similar al anterior, ¿no? Tiene unos rasgos característicos. El sistema cambia porque ahora ya no es un cilindro, sino que es como un disco. Todavía no es un disco de vinilo, es un disco de otros materiales raros de ese momento, pero esa misma tecnología se va a fomentar y se va a mantener más adelante. Berliner que fue como la competencia un poco en ese aspecto de Edison. En 1887, así rápidamente, se crea la primera empresa dedicada al sonido, que es Colombia. Ellos ayudaron a fomentar lo que fue la creación de estos discos, las grabaciones de artistas, la distribución, la promoción, todo esto. En 1910 aparece como la primera emisión de radio en Nueva York, que también eso ya en los años 20, pues se fomentó por todo el mundo. Y a partir de esa transmisión genera muchos más avances, ¿no? Ahí saltamos a la era eléctrico-mecánica o eléctrica-magnética, perdón, en donde se crea el tocadiscos que es similar al gramófono, pero entonces en este aspecto es eléctrico. Ya hay corriente que lo podemos utilizar y ya puede utilizarse el disco sin darle la manijera como se hacían los otros, ¿no? Por eso es eléctrico. En 1948 aparece un micrófono mítico que es condensador, un 47 de la empresa Neumann alemana, muy popular, una calidad sonora tremenda, ya empieza a mejorar la calidad sonora en todo en cuanto a grabación, en cuanto a escucha. En 1950 hay un aparato que se llama magnetófono, que es como ese aparato que tiene dos cintas blancas, dos conos, hay dos rollos, y ahí se empieza a grabar lo que es la... Ahí se empieza a ver ya desde los años 50, en cualquier estudio de grabación profesional de entonces, un uso de estos que podía captar instrumentos ya con mejor capacidad, con mejor sonoridad, etc. En 1962 empieza bajo esos mismos principios de ese magnetófono, que eran citas magnéticas, el cassette, es una empresa que se llama Philips, que ya las hemos escuchado por ahí, crea el cassette, y va a pasar a la era digital, ¿no? Eso es como la transición, porque ya el cassette permitía la grabación casera, obviamente con los dispositivos que se crean también a la par, y que permitía ya la grabación casera en esos dispositivos, y uno podía tener su música ahí, ¿no? Creo que me queda un minuto, porque se va a acabar a las 40, ya llevamos 40 minutos, y entonces ya les comparto inmediatamente en el grupo de WhatsApp, el nuevo link, ¿listo? Entonces, déjame, ya lo estoy gestionando para que no perdamos el hilo, sé que es un poco incómodo eso, pero bueno, ya les dejo el link en el WhatsApp, breve, 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 breve. Aunque, parce, una cosa, yo estaba viendo que decía que la cuenta tenía ahorita tiempo ilimitado, ¿se pilla? ¿Sí? Y cuando se va a cerrar, tienes que salir un relojito, o sea, eso avisa 10 minutos antes. Ah, ok, no, pues sigamos, igual que ya faltan 5 segundos, espérate, miramos rápidamente, si no seguimos. Pues a mí no me sale el relojito, es por eso que le digo, como ya más vi el letrero, entonces yo digo, pues. Es verdad, es verdad, mira, ya llegaron los 40 minutos y no se paró. Bueno, sigamos en cualquier momento de pronto que se llegue a parar, pues ya saben, vamos directamente al WhatsApp por el nuevo link. ¿Qué pena? Yo creo que algunas personas se salieron, ¿no? Tocaría decirles cómo fue el grupo que voy. Es el mismo link. Ya les digo. Bueno, bueno. Gracias. O sea, el mismo link funciona de aquí en adelante, no importa. Listo, ya lo, ya lo volví a copiar aquí al, al WhatsApp. Sí, vi que algunas se salieron. bueno. Ahí, ya llegaron. Les digo Santiago otra vez, Nicolás, ah, bueno, Nicolás es nuevo ahorita en la presentación. Siguen viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí, sí, ahí la estamos viendo. listo, eh, continuando. De todas maneras, va a quedar grabada aquí la, la, la sesión. Va a quedar grabada y yo la voy a subir luego a YouTube. Bueno, por si de pronto alguien quiere volver a, a mirarla. Entonces, continuando con la era digital, dice que en 1982 se lanza el mercado, el formato de disco compacto. Esto ya mejora muchísimo lo que es la calidad sonora. Antes teníamos como una pequeño, un pequeño ruido estática, generado por esos sistemas análogos, eh, que era el tocadiscos, el cassette, la cinta magnetófona, todo esto. Pero ya aquí entrando en la era digital, estos son puros códigos binarios. La misma información que tenemos hoy en día en un computador. Y el, y el, y el sí permitió mucho, avance en eso. El almacenamiento era mayor, la calidad era mejor, bueno. En 1983 también es una parte, más de hecho, un hecho muy importante para, para el, el procesamiento del, del audio y para la producción musical, porque aparece el MIDI, que, de pronto los que no saben, es un protocolo de comunicación entre instrumentos, instrumentos musicales electrónicos, y dispositivos electrónicos, como un computador, y actualmente se puede utilizar MIDI en, hasta con una tablet, ¿no? solo con un convertidor y listo. En 1990, la empresa Steinberg, que son los creadores de un software que se llama Cubase, crea la tecnología VST, que es como el primer prototipo de software, en incorporar edición, grabación y producción musical. Super, o sea, revolucionario para ese tiempo, y que aún se sigue utilizando, hoy en día utilizamos el, los VST, los VST son como, eh, los dispositivos que utilizamos dentro de un programa, que pueden ser instrumentos musicales, efectos, etcétera, ¿verdad? Ya en 1990, terminando ya el siglo XX, es muy frecuente que en cada casa, a partir de los 90, y ya nosotros generalmente, ya en los 2000, nosotros como Suramérica o Colombia, ya en los 2000, es más frecuente el uso del, 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 del internet en cada casa, ¿no? Ya en nuestra era actual, 2010, 2020, pues vemos que ahora sí ya todo está digitalizado, básicamente, todos los servicios musicales son streaming, eh, plataformas digitales, todos, todos esos servicios son digitales, todo, hemos llegado a una era digital, que incluso como lo estamos haciendo ahora, la educación es digital, eh, el estudio, el trabajo es digital, bueno, que hemos llegado hasta unos niveles, eh, sorprendentes de, de, de situaciones digitales, ¿no? Entonces podemos ver que, aquí las eras o etapas de la producción son tres, era mecánica, acústica, la electro, la eléctrica y magnética, y la era digital en la cual nos encontramos todavía. Voy a hablar un poco para situarnos, recuerden esta clase de hoy, es, es un poco el contexto cultural y musical, ya en la siguiente, eh, ya les cuento más adelante, qué es lo que vamos a ver, ya a ver directamente lo que es la producción, pero pues esta es como para situarnos, como para tener un referente desde, desde donde empezamos, y desde donde se empezó a evolucionar todo, entonces la influencia cultural en los años 70, generalmente, si nos situamos geográficamente, en Estados Unidos y particularmente en Nueva York, tenemos pues que la música disco, tenemos el funk, tenemos el punk, tenemos las comunidades latinas, con la salsa, como la conocemos como la faña, Héctor Lau, bueno, Búlicolo, en todos estos manos, y por otro lado, tenemos una parte también que es de América, pero que no se consideran como latinos, como tal, que son los jamaiquinos, todas estas comunidades de inmigrantes, que pues Nueva York siempre ha sido una meca de inmigración, pues gigante para toda América Latina, entonces convergen en este lugar, y eso generalmente resulta en nuevos, en nuevos hechos culturales, y nuevos booms culturales, que repercuten también en el arte, en este caso en la música, ¿cierto? Entonces los jamaiquinos tenían esa tradición, desde allá en Jamaica, una cosa que le llamaban los sound systems, y eran las fiestas en apartamentos, o también al aire libre, con las tornamesas, donde ponían la música, y pues con el contexto de divertirse, de fiesta, así lo mismo como la música disco, todo esto, ayudó a hacer lo que es la creación del hip hop, en los años 70, ya si nosotros hablamos de hip hop, pues bueno, que tiene formas musicales, como el rap, el MC, tiene formas también visuales, artes visuales, como el graffiti, tiene artes también escénicas, como lo es el break dance, es un movimiento cultural tremendo, y ya cuando nos enfocamos directamente en la música, pues sale toda esa figura del DJ, ¿cierto? También, el DJ que ayuda, que con los años fue transformando, y se convierte en beat make, ¿cierto? Continuando un poco aquí, con lo que es la música electrónica, en los años 80, también hay mucha tradición de Europa, que era la música electrónica, ¿cierto? Habían unas series de fiestas, que se llamaban rape, que también migran a Estados Unidos, y esas tradiciones van allá, a Detroit, a Chicago, Detroit, que se conoce como la música, la capital del techno, Chicago como la capital del house, y particularmente aquí, es un punto importante, de esta diapositiva, es estos dos aparaticos, que ven en el medio, que es la máquina, o caja de ritmos, Drone Machine, Roland TR-808, y la MPC-60, Drone Machine, que son muy populares, sobre todo, la TR-8 fue, en los años 80, supremamente importante, para esa música de la época, tanto música electrónica, como música rap, y la MPC-60, sí fue más que todo popular, en los años 80, creo en 1987, pero fue muy popular, en el contexto del rap, ustedes ven, un beatmaker, generalmente se hizo, con estas máquinas, entonces vamos a ver, rápidamente un ejemplo, de cómo funciona, la Roland TR-808, si tienen, de pronto, alguna pregunta, ya miro ahorita, en el, en el, chat, si tienen ahí, yo las voy respondiendo, también por ahí, vale, ¿se escucha bien? Sí, se escucha súper bien, listo, ¿sí? 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 no escucho muy bien el vídeo el audio del vídeo no lo escuchas ya ahora sí se fue otra vez se fue se fue el audio del vídeo ok al principio lo escuché pero ya no escucho y se escucha cierto se escucha pero muy lejos muy bajito pareciera que sólo sólo se escuchará cuando sumer se habla es como por el micrófono bueno ya lo arreglamos a ver rápidamente creo que se va a ver si es que es la Scarlett otra vez aquí rápidamente mejor se igual que es un micrófono prendido para que escuchó a ver si va a apagar con micrófono no 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 se escucha porque es como que lo es abierto abierto ahí sí se escuchó es que creo que es más bien como por algo que tienes un que o sea como que habla durante todo el vídeo a ver si como que reconoce voces y ahí se activa o sea uno escucha si es aquí lastima déjame rápidamente a ver si puedo cambiar esto pero pero creo que es un tiene la opción de compartir el audio del vídeo mismo no si voy a ver compartir sonidos y claro qué pena qué pena con ustedes y ahora sí debe sonar sí perfecto ahora sí se escucha ahí tienen como cuando 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 vaya a hablar tengo que bajarle aquí ya me la prende entonces bueno pasando así rápidamente vieron que lo que hace estas cajas de rítmico rítmico rítmica son como secuenciar el sonido y hacer un patrón de compases cierto en donde nosotros podemos editarla sigue evidentemente con esos nobs que encontramos ahí con todos estos botoncitos pero eso son pulsos de un compás cierto eso fue mejor dicho súper innovadores entonces recordemos y ayudó a facilitar esa tarea de evitar ir a grabar una batería y ayuda a fomentar eso de esa batería electrónica esos sonidos que tenía incorporados esto acá tenemos otro ejemplo ustedes de pronto conocen a DJ Mux han escuchado Cypress Hill Cypress no Cypress eso Latino ajá Cypress Hill listo acá tenemos un ejemplo de él con otro drum machine que es la EMSP1200 muy popular también podemos ver cómo es que funciona realmente una el proceso del beat make que es la EMSP1200 muy popular también podemos ver cómo es la EMSP1200 muy popular y que más un brazo no tiene la torna reza está buscando como que un pedacito del fragmento que él desea síntesis sustractiva lo que hace es con la máquina de ritmos es ponerle una batería es lo que tiene ahí en el pico pues eso hace porque también tengo un cortito de ahí y 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 tiene importancia hoy en la música rap a la derecha encontramos a Herbie Hancock hay una imagen con sus sintetizadores recuerden que Herbie Hancock es un músico de jazz tremendo que ha estado durante todo el siglo XX siendo muy prolífico como pianista clásico pero pasó al jazz y aquí ya lo vemos en los años 80 en esa canción Rocket junto a un DJ que se llama Grand Mixer DST y lanzan esa canción y mandan al DJ a escrachar ahí entonces también es muy importante no van a hablar Felipe creo que me va a tocar abrir cerrarlo desde acá bueno vemos también en los 90 un grupo muy importante se llama Gangster un productor y un MC que era Guru y DJ Premier DJ Premier pues tenía que hablar sí o sí en este curso acá de DJ Premier en donde ya cambia esa figura del DJ de poner canciones en una presentación de ser la persona acompañante del rapero y pasa a convertirse ya a producir sus propios beats e instrumentales como tal a la derecha encontramos también un grupo muy importante que es en WA a los finales de los 80 tuvo mucha trascendencia ya en la costa oeste por allá en Los Ángeles con algunos integrantes como EC Ice Cube y sobre todo Dr. Dre que entre Dr. Dre y lo que es DJ Premier pues madre tienen como el 90% de producciones más adelante que van a sacar los raperos que vienen en otras generaciones vamos a seguir por acá un poco como se veía el beat making ya en los años entrando en los años 90 no tenía esa misma facilidad voy a hacer el contraste de lo que era antes lo que es ahora entonces vamos a ver aquí este pequeño video de cómo era en los 90 hacer o un estudio para hacer instrumentales de rapero These people have never really known how music is put together how our music is put together there's a lot of different steps and stuff like that you want to know how they did it we're going to show you watch it some people use guitars we use turntables and samplers it's like this hip hop instruments like this I got vinyl all over the place so I need a turntable and this turntable goes into a mixer and that provides the sound of the music and then I can equalize it put it on tape put effects on it and then sample it this is the sampler right here and I can take what I get off the record and manipulate it in here to give me a constant beat then after that I can if I find a bass sound or a keyboard sound or something like that I can also put it in here and have the sampler generated from the sampler we go to these modules up here and these are keyboard modules I have a keyboard down here and I play the notes and I can get different sounds everything from a horn to a piano to roads to flutes anything out of these modules and I add that to my beats and my bass and all that other stuff once I have that that's pretty much the track I can also use this machine up here this is a this is a somewhat of a sophisticated CD player and I can do the same thing and sample from the CDs once I have my whole track put together I use this machine to do some vocals and I put my vocals on a little cassette like this and I can get a couple tracks of vocals and mix that with what I have musically so lyrics from here music from here and then it goes into this machine down here which is a mixing board process through effects here and that's how I'm able to make my demo Bueno, sí ahí nos muestra como esa cadena gigante que existía para para tan solo producir una canción nos muestra generalmente para hacer el beat tenía que sacar los cortes de acá de esa tornamesa un disco de en hilo y seleccionar lo que quería después de eso iba pasaba a la MPC acá tenía ya el control del sample lo modificaba le hacía los cambios que quisiera después de eso lo pasaba por unos efectos unos racks de efectos no sé muy bien qué efectos son esos pero son como unos ecualizadores y unos como así como unos ecualizadores y bueno efectos de sonido en general hay cuatro módulos ahí algunos no sé si los utilizaba todos bueno dice que los pasa por ahí después la cadena sigue sale esa señal va a también sale acá también coge trozos de una este cosito que vemos ahí ese negro es un reproductor de CDs dice también saca extrae pedazos de los CDs que son ya digitales y los pasa a una a una mixer en el mixer este es un mixer que contiene que saca el producto en cassette y dice que hay grabadas las vocales es decir las voces después de estar en el mixer vuelve saca las voces y las vuelve y las mete en el MPC acá ¿cierto? en la DRODMACHINE o la caja de ritmos y ahí para allá si ahí ya puede sacar el producto ah esto es un esto también es un mixer se controla los volúmenes pues claro tiene un poco lón de señales ahí y ahí si saca todo el producto entonces como ven es una cadena gigante que pues digamos todos no podían tener el acceso en ese entonces porque pues era súper costoso imagínese nomás contar con una MPC que valía como dos mil dólares en ese entonces y súmele todos esos mixers efectos mejor dicho todas esas máquinas que tenía sin embargo bueno en el RAP entonces allá en Estados Unidos pues la gente se dio cuenta las empresas empezaron a meter mano ahí también porque pues hombre fue un género musical que empezó a cotizarse en los charts en billboard en grammys y pues cómo no iban a ganar también ahí a sacar su tajadano entonces también fomentaron mucho la grabación de en los 90 de agrupaciones de RAP por eso fue la era tan dorada la época dorada que llaman fue una era prolífica y que había mejor dicho cantidad de grupos y raperos en en Estados Unidos ¿no? este video es ahora van a ver este es J. Cole si lo han escuchado es un rapero ya actual este video es de hace como unos 5 años y esto lo hace en un en un en un en un boost tour que llaman el mano estaba de gira pero el mano tenía ahí su espacio donde tenía su computador y simplemente un controlador para hacer sus beats entonces veamos ese contraste ¿no? ahora todas esas máquinas que vimos en el video anterior las tenía todas compactas en un solo computador increíble esa evolución que hubo en unos pocos años entonces veamos el video y y ¡Suscríbete al canal! 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 cierto en unos sonidos ya establecidos pero los armónicos son esos que están por ahí como levitando en el espectro efecto de frecuencia y definitivamente el sonido análogo tiene mucho eso tiene esa calidez la calidez que no tiene lo que se puede escuchar en youtube no entonces es eso no sé si alguien quiere opinar algo más tiene alguna otra pregunta si no lo quería resaltar también digamos como lo que es lo que decía el compañero anterior sobre la evolución de cómo evolucionar la producción musical en cuanto a todo porque antes se necesitaba un estudio impresionante ese estudio tan grande que tocaba pasar el audio por diferentes pasar la señal por diferentes procesos la compresión ecualización y eran herramientas hardware muy grandes y pues le daban ese sonido lo que decimos el sonido análogo lo que se caracteriza por lo que tú dices por tener esa calidez y ese contenido armónico esa cantante tiene bastante contenido frecuencial entonces es más placentero al sonido pues gracias a la saturación porque pues en ese tiempo desde que se conoció como la saturación podría causar esa esa calidez y esa suavidad al sonido entonces por eso hoy en día como que las dos se fusionan mucho no el mundo digital con la do análogo en día incluso bastantes plugins están emulando lo el sonido análogo porque realmente es muy placentero al oído y llevamos décadas acostumbrados a ese sonido así con bastante contenido armónico rico en frecuencias y así como suave gracias a la saturación o sea ese proceso de la saturación y la distorsión que son herramientas muy buenas para utilizar y hay que saber usarlas porque pues hay dos tipos de distorsión la distorsión la que uno involucra para causar más mayor calidez mayor calidez y brillo el sonido y o la distorsión que es el clipping que hoy en día pues sea en el mundo digital no ya que en el mundo analógico no hay clipping porque la la señal los picos se se comprimen un poco y se saturan en cambio en el mundo digital hay clipping por lo tanto en el mundo el mundo análogo tiene sus ventajas y por eso hoy en día estamos tratando de emularlo a través de plugins se fusionan con los dos las dos herramientas el digital y el análogo entonces es subjetivo pero las dos se usan incluso lo que yo decía emulando el sonido entonces hoy en día cualquier chico puede ser un instrumental grande un hit con solo una computadora y lo que tú dices usando el teclado como controlador grandes productores como no se visa rap que el man empezó su cuarto haciendo así con un home studio con su computador y hoy en día la está rompiendo súper duro o sea no sé si necesita invertir tanto porque pues hay bastantes herramientas plugins gratuitos que te dan un sonido espectacular importante es sacar el mayor provecho y estudiar estudiar cada herramienta saber qué qué herramienta puede usar en tal proceso o sea no usar las herramientas así como a los locos sino saber qué es lo que quiero ya hacer con mi música con la voz que suene más al frente que suena más arriba que tenga más carácter más color más potencia entonces ya saber qué qué proceso utilizar para también crear una mezcla profesional y que compitan en un mundo mundo comercial no porque puesto puede ser un buen producto pero si no suena con claridad con tridimensionalidad con potencia no no va a competir entonces gracias a todas las herramientas podemos dar la batalla y crear algo único y es que se puede o sea todos tenemos la capacidad de hacerlo solo es ponerse a estudiar y estudiar estudiar y practicar siempre acostumbrar el oído y entrenarlo a los efectos a los efectos que hay como el efecto de la compresión de la ecualización de una voz filtrada el efecto del river del delay del chorrus aprender a identificar cada efecto y saber qué es lo que hace o sea es lo más importante que yo considero que es todo este tiempo no lo más importante para mí que se debe aprender listo muchas gracias yo quisiera preguntarle pronto al compañero fernando que nos dijo que él también tenía un estudio no sé si cuál es su posición de pronto en ese en esa pregunta de ese sonido análogo y ese sonido digital bueno la verdad a mí me encantan los dos sonidos pienso que lo mejor es saberlos combinar aprovechar de los dos y pues si bien es cierto que digamos muchas técnicas de sampleo antiguas requerían aparatos que agregaban cierto color a los audios pues ya con la herramienta digital que es el computador no se nos genera si podemos emularlo con ciertos plugins algunos gratuitos incluso pues a mí por lo personal me encantan los dos y pues hago bits de los file y no tengo ningún nada para para poder tener o agregarle este color si todo lo hago desde el fl y a punta de un plugin con otro plugin con otro plugin con otro plugin pues podemos llegar a omular y el oído va a sentir igual el sonido análogo pero creado desde lo digital o sea que lo mejor es aprender a usar lo mejor de los dos mundos y usarlo en el presente aprovechar que podemos hacer todo lo que queremos con las herramientas a ella la mano los dos sirven muy bien qué opina de pronto también compañero a ver preguntamos luigi también nos dijo que aunque me dice que estás estudiando no directamente música pero si has empezado a ser como bits que qué opinión te merece eso ese debate entre un mundo análogo y el digital pues sí pues yo creo que que también a uno le enseñan a pensar las vueltas como muy a blanco y negro como yo soy de este equipo o algo así entonces pues sí yo creo que uno puede combinar las vueltas digamos a mí personalmente me parece muy áspero como eso del del digging y de buscar vinilos vinilos reales o sea vinilos y sacar los amplios de ahí eso me parece o sea no sé es que es como una vuelta como muy mágica o sea como pensar que en ese pedazo de plástico metieron música por medio no sólo cosa y todos locos o sea o sea o sea es re loco pensar que en esa cosa hay hay música entonces a mí eso me parece muy bonito pero pues yo yo también yo hago las cosas en el computador entonces yo también trato como de de sí como darle ese color porque a mí también me gusta también como el rap de el hip hop en general de los noventas y el bomba que tiene ese color entonces pues yo pienso eso super bueno ya hablaron ustedes de low five un bat que que si bien estos géneros o sea son subgéneros del rap no es tanto para el que no sabe ahí le comento son son subgéneros del rap así como en el rock hay subgéneros también que el rock progresivo que el grinch que bueno el grunge perdón en etcétera también existen el rap pero entonces cuando nosotros hablamos del low five y el bomba eso sí son muy bien o sea significan mucho y se identifican mucho por por los vinilos no por los cassettes recuerdan que hay un productor también muy importante más adelante voy a hablar un poco más de él en otras en otros temas en otras clases sobre todo de jd la como humanizó una mpc la mpc 3000 y como la utilizó de tal manera que parecía un humano esa máquina que es una máquina es un dispositivo eléctrico pero la utilizada de tal manera y le sacaba los parámetros para que pareciera como un humano tocando una batería entonces eso también es muy importante esa manera de que uno a veces piensa que todo se lo da la tecnología no pero no es así también es como ese famoso dicho que se dice que no es la flecha es el indio si pilla es algo así realmente y esto como han dicho también esto es una cosa que no se hace pues de un momento a otro o sea si se llega a hacer realmente es porque es una persona muy virtuosa que también hay casos en la música y personas muy virtuosas en su labor y logran unos resultados tremendos pero generalmente esto es de mucho estudio no es de mucho prueba y error si bien tenemos ahorita todo en un computador todo no lo hay el computador cierto entonces en este vídeo que vimos aquí al final de j cole es un productor y rapero aparte de eso nos va a introducir para el próximo tema que vamos a hablar que es sobre el software como tal ya listo vamos a hablar o sea software hay infinidad de softwares yo creo que hay cosas que ni siquiera hemos escuchado que por ahí todavía hay softwares que hay gente que trabaja con ellos hay infinidad de softwares por ahora vamos a ver el software específico de ableton live y no sé si alguno tiene un problema de pronto con este programa porque pues hay muchos yo lo utilizo porque es un programa que nos facilita mucho lo que es la producción y la grabación que es lo que vamos a ver en el programa y vamos a ver en la clase no si alguien tiene un problema de pronto que no lo pueda conseguir que lo tiene pirata que no puede exportar que no sé qué yo voy a dejar un vídeo el link de un vídeo ahorita en el grupo en cómo lo puede descargar hay una versión que le ofrece a las personas sobre una licencia de tres meses de 90 días para que lo podamos usar con todas las capacidades con todas las opciones que tiene gratuitamente por tres meses y ahí para allá pues tiene tiene un costo tiene un valor para para seguirlo usando pero a mí me parece que es es importante de pronto para que aquellos que no tienen ningún contacto con un software que lo empecemos a ver por ahí los los principios son los mismos de cualquier software cambia generalmente la interfaz visual que estamos viendo pero los principios son los mismos hay un hay unas partes donde tenemos un mixer algo como que lo que simula una consola tenemos una parte de una línea de tiempo tenemos donde las los instrumentos y básicamente es eso no más obviamente tiene más cositas más adelante pero entonces ese es el programa que voy a utilizar porque hableta online porque sí porque no porque no es el estudio van a decir algunos o porque no no sé razón logic hay infinidad pero vamos a utilizar este listo entonces chicos yo creo que por ahora está 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 visto lo que es la historia del de la producción música cuál es el software que vamos a usar habletón live ok ok todo bien con ese o no y todo bien todo bien sin problema no es que no la haya escuchado hableta online si de pronto alguien tiene algún problema de pronto que lo que apenas uy no que es eso cómo se come igual y igual 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 para recibir la clase pues es más el conocimiento no y ya cada uno verán que en qué edad lo aplica pues lo personal se maneja todos yo uso el fl para para hacer los bits y hay también mezclo y todo y el cubéis para grabar y mezclar voces pero he usado otro software también como por probar y es sólo como aprender en dónde están las las herramientas porque los plugins nativos pues hay otros que hacen cosas parecidas y también pues los plugins adicionales que uno le pone entonces yo creo que lo más importante es cómo aprender las técnicas y ya cada uno verá cómo las ejecuta muy importante me recuerda su nombre quién habló Fernando es que ahí sale Shure, listo sí, importante lo que dice Fernando que esto es el trabajo del beat making así como para ir cerrando un poco la clase es algo de completamente autónomo es es de mucho aprendizaje propio si bien me comentaban que las problemas es precisamente por dónde empezar yo les recomiendo que y como yo sé que algunos también de pronto se sintieron así yo cuando empecé a a envolverme en todo este mundo de la producción empecé hace como unos unos 13 años tal vez y yo no tenía nada ni idea o sea incluso me prestaron un CD que tenía el Reason 5 en ese entonces el Reason es otro programa y yo lo instalé y yo no sabía ni por dónde empezar o sea se lo digo así nada 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 y en ese entonces no había tampoco esa facilidad de mirar tutoriales sin embargo como dice Fernando es entre más uno le dedique tiempo y entre más uno se comprometa de pronto a a a sacarle el jugo a aprovechar que pues tiene la oportunidad de tener un software hay gente que pues no tiene ni siquiera un computador y pues bueno se se va a dificultar mucho pero entre más medida usted y tiempo le le determine en cualquier cosa si sea la música cualquier otra disciplina pues usted va a tener esos mismos resultados así me pasó realmente a mí y y yo no sabía ni por dónde empezar pero empecé a mirar y decir bueno este botón funciona para tal esta sección aquí puedo utilizarlo de esta manera aquí puedo darle pausa aquí puedo cambiar aquí puedo grabar entonces es también de sentarse un poco a cacharrear si obviamente pues voy a voy a dar algunas videos voy a dar unos videos la próxima semana vamos a vernos común y corriente a la misma hora y vamos a empezar a tocar el tema del do pero entonces voy a dejar también para esta semana unos videos para que puedan empezar por ahí está está de menos a más o sea de llegar a ver el programa desde su interfaz visual de lo primero que nos encontramos hasta cada parte listo ¿tienen alguna pregunta y que tú dudas sugerencia ahora? no profe todo muy claro chévere de pronto puedes mandar como alguna algún link descarga o algo yo no lo tengo si voy a voy a voy a subir el video yo hice un video para este curso como lo estamos viendo para para la otra semana pero lo voy a ver directamente o sea voy a subir el video y les envío el link para que por lo menos ya tengan el programa ya lo puedan descargar aquellos que ya lo tienen pues súper bien los que no tienen como les digo esto es una licencia por tres meses lo pueden usar por el tiempo que va a durar este curso y lo podemos trabajar ahí lo voy a subir lo voy a subir les envío la información para que vayan ustedes mirando listo ¿listo? y ya en el próximo en la próxima clase vamos a mirar ya sus partes como funciona y todo esto vale disculpe usted cree que yo pueda seguir lo que pasa es que trabajo con un computador compartido que hay en mi casa y los problemas de memoria y todo eso me complica un poco el appleton pero no sé si podría seguir el curso quizás con el FL total no hay problema no quiero que como que se cierren a un programa si ya tienen un programa digamos ya de cabecera que estén utilizando generalmente no pues háganlo por ahí o sea no se cierren a eso lo que quiero es que de pronto entonces intenten trasladar ese conocimiento que vamos a dar allá obviamente no va a tener la misma el mismo programa que están utilizando algunos pero los principios como digo son los mismos lo que vamos a ver de cómo crear un beat pues va a ser lo mismo entonces no si tienes el FL estudio igual también compañero puede preguntar que aquí entre todos nos ayudamos eso eso chévere que se que se arma así la comunidad y ahí está el grupo está el medio de comunicación de whatsapp como que más fácil cualquier momento disculpe pero lirik me escucha yo quiero hacer una pregunta de casualidad un ejemplo el QAIS o el logic pro esos esos programas los puede usar para lo que vamos a ver en las clases si disculpe que pena no le escuché si si puedo usar esos programas me sirve si lo que pasa es que como dejas a veces el micrófono abierto entonces no se escucha no se escucha bien se escucha mucho ruido procuremos que cuando hablemos y dejemos de hablar cerremos el micrófono listo ok ok listo si yo como le dije al compañero lucas que dijo que trabaja en FL estudio que es otro programa evidentemente vos puedes trabajar en QS no hay problema si en logic también recuerden que logic es específico solo para Apple para computadores Apple QAIS sirve para Windows y Apple pero de una o sea lo mismo la idea es que vayan cacharreándole porque pues uno de los objetivos de este curso ojalá lo vamos a hacer todos es que entreguen por lo menos un bit listo para eso hay hay otras cuatro clases más van a haber otras cuatro clases más y vamos la idea es compartir esos bits acá entre todos así como como dijimos por ahí crear esa comunidad listo listo alguna otra pregunta algún otro comentario que tal les pareció en la primera clase de este fenómeno bit no pues espero muchas gracias por el tiempo por el espacio y tal pues hay uno que quiere aprender y todas las vueltas quería preguntar si de pronto su merce tenía como 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 un programa como para que nosotros pensemos como cuáles son los temas que vamos a ver las otras las otras sesiones de pronto si yo tengo un programa si yo tengo un programa de clases yo lo tengo se los puedo compartir listo entonces ahí durante el transcurso del día se los envío mientras de pronto tengo que editarle algo porque pues es un programa mío yo lo veo yo pero pues vamos a ver así con base a ese programa con base a ese ese orden de temas breve todo bien muchas gracias y que apenas si lo pongo a hacer como muchas vueltas pero es que bueno no sé yo si soy muy cuadriculado y esas vueltas me sirven para organizar y no y es importante porque es uno de los problemas que veo que muchos han dicho no es no saber por dónde empezar yo empecé por acá que es la historia y un poco centrándonos en qué es que consiste porque ese es uno de los objetivos de este proyecto de esta tesis digamos así esta investigación y es de darle definición partir por darle definición porque yo sé y le puedo preguntar de pronto a José que me dijo bueno no José no hay el compañero que dijo antes Pedro Pedro que dijo que era de guitarra acústica de la pedagógica compañero a nosotros nos dijo que esto o sea lo hago porque mucha gente no sé si Pedro pueda saber pero de pronto tiene compañeros en la universidad que no tienen ni idea ni han escuchado nunca que es beat making entonces precisamente lo defino es para que se conozca y obviamente porque para que de pronto tengamos ese conocimiento de que la música no también tiene otras ramas es la producción es la edición es o sea la música es muy grande es muy grande el campo de acción y hay gente que de pronto se queda solo con algunas cosas no digo que esté mal pero algunas se quedan de pronto tocando un instrumento toda la vida y de pronto no salen de ahí y también siento que la música es muy gigante como para dejar a un lado esos otros esos otros temas entonces sí claro yo ahorita comparto eso como el el programa para que primero en esta clase quería ver la definición de pronto la historia desde ya como lo que se ha sido la producción musical hasta llegarse a conocer como el beat making y ya esos son como los principales objetivos y obviamente que ustedes puedan realizar una obra musical una pieza musical con lo conocido acá con lo enseñado acá listo bueno compañeros bien es un gusto alguien más abrió algo ahí muchas gracias listo con mucho gusto gracias estamos ahí en contacto en el en el grupo cualquier cosa también de pronto si quiere manejarlo por el interno perdón entonces de pronto si alguien más quiere entrar le podemos pasar un link del grupo de whatsapp sí pues lo ideal era que empezara desde acá desde la primera clase pero pues bueno no tengo lío de pronto que ya las otras clases se una ojalá que todos los que estén aquí hoy sigan el curso listo que lleguemos a hasta la última clase que no vayan a desaparecer por ahí en el camino sobre todo los que llegaron me importa más listo amigo vamos vamos a hacer bits vamos a ver si como como se puede hacer un bit la idea como dije es que trabajemos cada uno por lo menos en uno para entregar la última clase listo bueno pues muchas gracias gracias por el aporte es muy interesante el curso parcero y pues nada ahí está eso listo mi hermano entonces fuerte abrazo para todos quedamos pendientes ahí nos vemos a esta misma hora el jueves bueno cuatro de la tarde nos vemos problemas más así de logística y de técnicos gracias hasta luego hasta luego hasta luego gracias buenas noches chao gracias Alejandra Contreras no se ha ido gracias no se ha ido